Bueno amigos, nos encontramos en Cuanajo Acabamos de subir esta subidota No se ve tan inclinada, pero El carro llegó hasta aquí Ya de ahí no pudo Todos los pasajeros se asustaron Mamá y la amiga de Juliana Se espantaron, pero Le di recibecillo para poder subir hasta donde se puede Miren Aquí está La señora Natalia Que es hija de la señora Irene Acosta Valencia Buenas tardes No tenga desconfianza No pasa nada ¿Qué dice la señora? Pásese para que Venga, llegue la señora en lo parejito Porque en la subida se inclina mucho Bueno miren Le voy a explicar un poco Porque Ni yo conozco a la señora Ni las señoras me conocen a mí Yo soy Jorge Lucas Grabo videos para YouTube Entregando apoyos Ayudas Que las personas de Estados Unidos O de diferentes partes del mundo Este mandan Una persona No quiso que dijeran su nombre Me dijo que era Una tejana De Texas Así me dijo que la mencionara Una tejana de Texas La tejanita de Texas Este Me dijo que la viniera a buscar Para entregarle un apoyo El apoyo que ahorita traigo Para usted Es una despensa De 500 pesos Y este Mil pesos En efectivo Para la señora Irene Acosta Estuvimos preguntando En varios lugares Allá en la En la plaza Nada más que Todos me dieron razón de usted Que así la conocían Nada más que El único detalle Es que me dijeron Me dijeron No es que vive hasta allá arriba Y le dije Ok Y la señora de la mueblería Ahí donde estábamos Me dijo Si quiere esperarla aquí De todos modos Ya no tarda su hija Porque ella lleva a los niños A la escuela Y pasa por aquí Y le dije Me dijo ¿Usted vive por aquí? No Nos prestaron una casa A unos tíos Y estamos allá Ah porque Si lo de mi suero Imagínese Bajar todo Todo eso Si Mi papá aquí Nos dijo Que podíamos hacer una casita Pero no le hemos hecho Ajá Y estamos cuidando una casa Ajá Están cuidando Sí Ajá Y aquí Este no es el cuartito Así es la cocina Una cocinita Un cuartito Un cuartito Pues ya lo hicieron Un cuartito Ajá Ajá Ya se callan La dove Sí Aquí es donde Bien Yo digo Porque es cocina Porque se ve como que Está ahumado Sí Antes era cocinita Ajá Sí era cocinita Nomás que mi papá Le dejó aquí a mi hermano Para que viviera Ajá Con sus hijas Pero pues ya pues Está cayendo Pues ya la cajita También Y ustedes tienen El cuarto de madera De aquel lado Allá Sí Mi mamá Acá Ajá Bueno Vamos a pasar Aquí Miren Aquí tienen la Esa que es Es un cuarto También Este es un cuarto Y este es Cuarto y cocina Lo hacen ellos Ajá Aquí Aquí ¿Quién y quién vive? Nomás ¿Qué? Tres Cinco Bueno aquí Con mi mamá son tres Pero mi hermano Pues también acá vive Ajá Son cuatro pues Y a veces pues se viene No pues seguido Se queda aquí pues Sí Ajá Qué bueno que tienen Todos los servicios Bueno Mire Este Como que Aclararle a la señora Que a lo mejor Esa persona Que te contactó La conoce a ella Y le quiso mandar Un apoyo ¿No? Es lo que yo entendí Ajá Esta persona Este Me imagino que sí La conoce a usted Y ella a lo mejor Vio los videos Que yo subo Y haber dicho Este Le voy a mandar Un apoyo con Jorge Para que se lo lleven Pero ella sí Estrictamente me dijo Que no mencionara su nombre Que nada más Le dijera que es Una tejanita De Texas Y por eso Bueno Estamos aquí Porque Julie Iba a comprar unas cosas Ajá Pero ya de paso Yo aproveché Para venir Y buscar a la señora La famosísima A la famosísima Irene A Costa Valencia Para entregarle Ese apoyo Que le mandaron Me quiero esconder Y no Nomás donde quiera Me conocen Me conocen No puedo esconderme Pero mire La verdad es que Como aquí Y en San Miguel Charagüen A los lugares que he ido Este Son muy amables Las personas Porque En otros lugares Que hemos ido Las gentes Son muy Ajá Voltean la cara O no nos dan O no nos dan La razón De la persona O nos mandan Para otro lado Sí O sea no nos dan La razón exacta Pero a lo mejor También es por seguridad Porque han de decir Para qué la quieren Si no conocen A la persona Pero aquí Si nos dijeron Sí, sí Pero yo les expliqué A qué es lo que venía Un más o menos No le dije exactamente Ajá La subida Sí ¿Usted a qué se dedica Señora Irene? Pues ahorita A nada Porque yo ya no tengo fuerza Y anteriormente ¿A qué se dedicaba? Lavaba Lavaba ajeno Muy buen trabajo Y nada de vergonzarse de eso Yo también estuve un tiempo Lavando en empleada doméstica Duré casi un año Trabajando en eso Me pagaban Cien pesos diarios A veces iba siempre A veces iba cada ocho días Cada tercer día Depende, depende Sí Es un trabajo Pues digno Pero bien Cansado Sí Y a veces dicen Que mal pagado Sí Pero Ahora sí que Cuando uno tiene La necesidad No importa lo que sea Pero con tal de De sacar un centavito Sí Aunque no sea mucho Pero Sí ¿Cuántos años Tiene usted señora? Tengo Como Tengo Ya se le olvidó 68 Y su esposa Ya ella falleció Ya Ya falleció Lo lamento mucho Tiene ya Y su mamá Por ejemplo Sus hijos Le ayudan Económicamente Para que ella sobreviva Sí Mi hermano El otro Pues poquito Porque gana También poquito Pero el que la ayuda Más es el otro Pero de todos Si la apoyan Sí Qué bueno Es lo bueno De que Como sea pues Los hijos Tenemos que ver A los padres Sí Sí Es que sí Ajá Bueno le digo Pues aunque sea poquito Pues ahí también Nosotros también Cuando tenemos Pues porque A veces no hay Mucho para Darle Aunque sea A veces le damos Poquito también Nosotros No pues que a veces Es complicado también Sí Es complicado Y cuando se puede Se puede Y cuando uno Aunque uno quiera Sí Lo que dice mi señor Dice pues aunque uno Quiera a veces Pues uno también Anda al día Y siente uno También feo Dice pero Pues aquí algo En que sea Ah fue por su credencial Para que vean Haga la cuenta A ver Es del Del 1951 Del 51 49 20 A ver Esperamos Se me fue el aire Sí Está bien pesada ¿De cuál? 1951 1951 1951 ¿Qué dijo señora? Para que me crean 71 años 71 71 71 años Mire señora Le debo Su credencial Miren aquí son 500 pesos En despensa Ajá Aquí se la dejo Trae todo lo Lo básico Lo básico De una casa Ajá De un hogar Sardina Atún Pastas Geratinas Aceite Arroz Avena Lenteja Sal No Le mandaron Eso Lo entendió Verdad Es un regalo Es un regalo Sí Y también Sí miren Es una tejanita Del estado De Texas Por Dios Se los pague Pues Mil pesos Para que se Ayude usted Bueno Eso los puede utilizar Usted en lo que usted Guste Son para usted También la despensa Igual Este para que Se apoyen Aquí en el hogar Porque La situación Ahorita está muy difícil Sí Por lo de la cuestión De la pandemia Y todo Pero Gracias a Dios Ya va bajando ¿Verdad? Sí Ahora como que Ya se está normalizando Pero de todos modos Se afectó muchísimo Sí La verdad Nos afectó bastante Sí Ajá Y ahorita ya Como que ya Un poquito más de trabajo Hay porque No había trabajo También Y eso también Ajá Sí Se paralizó todo Sí Pero sí Ya lo que estamos viendo Que ya tantito Ya Ya se está aplacando Gracias a Dios Pues la verdad Le agradezco mucho A la tejanita Del estado de Texas Por haberse puesto En contacto conmigo Para conocerla a usted A su hija Porque Pues me da mucho gusto Conocerla Aunque andábamos Un poco perdidos Pero Muchas gracias Pues le mandó el apoyo Que se vino hasta acá Sí Traté de se vino hasta acá Pero ya no Es que ya Como la tierra Está bien suelta Empezaron a girar Las llantas Sí Pero Nada Estamos ahorita Para bajar Es más fácil Sí Ya para bajar Ya rodando Ya como Para bajar Sí es fácil Pero la subida Es lo más difícil Se canta uno Para subir Sí Bueno Pues aquí Ahí les dejamos La despensa Bueno Con todo Y la caja Con toda la caja Sí Le dejamos la despensa El dinero Y gracias a la tejanita Del estado de Texas Y también gracias a ti amiga Por traernos a la casa De tu mamá Porque Ahorita te regresamos Hasta donde nos digas Porque Muchas gracias Ella va a ver el video Y va a ver que sí Se entregó el apoyo A la persona Que indicó Bueno Muchas gracias Por lo que le mandó A mi mamá Muchas gracias Dios que le socorra Más Sí Muchísimas gracias Bueno Pues nos pasamos A retirar Espero que le sirva De mucho El apoyo Bueno Pues nos vamos Bueno Muchas gracias Pues De nada señora Que les vaya bien Ahí van Vayan Al pasito Sí No ya de bajada Le digo que es más fácil La subida es lo difícil Bueno Adiós señora Adiós Adiós Buenas tardes Gracias Hasta aquí está La casa de la señora Irene Es la última Creo la última casa Sí verdad No Allá arriba hay otra todavía Ah Vamos para arriba Allá arriba todavía hay otra Sí Esa sí Es la última casa La que está ahí Ajá Esta es la penúltima Penúltima Hasta ahí está el carro Ahorita ya de reversa Es más fácil Pedro Como la tierra ahí está suelta A lo mejor si hubiera Haber estado como aquí Si hubiera haber subido Sí Pero como está suelta Ya no subió Pedro Pues Ya nos vamos Ahí granada se da ¿Dónde? De los amarillos ¿Dónde? Ahí no las ves Ah Todas las amarillitas Son granadas Los moquitos Que vaya a ver A ver si hay aquí Arribita Aquí donde tiene mi mamá ¿Oh tiene? Sí A ver si tiene madura No es por pediches Pero A mí me gustan de esas A mí me gustan de esas Sí, están buenas Van a decir que los nopales Sobran las Que digan lo que quieran Yo quiero granadas Yo nunca había visto Sí, miren Aquí ya fue La hija de la señora Ahí están Mirada No ves nada Mirad Mirad Llegó a apuntar Por aquí están Ay mamá Si estoy impeligroso Es muy pegriloso Pegrigoso Pegriloso Oh sí Ahí es la casa Donde dice la señora Pero No, que si se hace Mucho ejercicio Amigos La verdad ¿Qué? Que aquí si se hace Mucho ejercicio No, yo cuando subí Con la despensa Imagínate Cuando nos tocaba Así pura ladera Con Cuando andamos En la bucate Puro ejercicio Mira, ya trae Nomás para el puro antojo Agua señora No, pues es que Ellos ya le saben Más que nada Bueno, ahí viene la señora Ya nos vamos a ir Para allá abajo Porque ya le marcaron A Yuli Porque está estorbando El carro Va a pasar una camioneta Con carga Ay Dios mío ¿Qué? No puedes manejar Sí, no más es para el puro antojo Hay más sarsas pues Pero dice que están Sí, está estorbando Y hay sarsas Mira lo que hay allí Sí No, muchas gracias Mira Trajo sarsas Y dos granaditas Nomás para el puro antojo De muchacho No les duele con crea de granada Déjenme te agarro amor No sé si están verdes Sí Esas no están buenas Sí Es que aquí Ay, pero todas están hasta arriba Y pues para subirnos Pues no No podemos subir la subidita Esta No vamos a subir ahí Bueno Como están construyendo aquí Ya nos pidieron que quitáramos el carro Bueno amigos Pues como saben Una vez más Estamos aquí En la casa del señor Roberto Y la señora Lucina Pensé que tenía una casa de campaña ahí Sí Como llovió da Para que no se No se moje Sí, está bien Déjenme paso por este lado Sí Sí, es que Julia anda No La acabo de dejar Ahora se fue a radiación, ¿verdad? Sí Y mañana tiene que ir a clínica de mama Sí, mañana Pero ustedes hablaron con Con la trabajadora social Para que le hiciera la radiación Aprovechar la ida Cuando ella le estaba entallando Ajá Yo fui corriendo con la trabajadora Le dije Mañana me toca a mi señora La cita en clínica de mama Se está radiando Le digo No habrá manera de que Aprovecharnos para que se radiara Y dice Sí, dice Mire Vengase para acá Ya me llevo allí Ya me llevo allí Dijo Mire El señor Se va a venir mañana Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya la sobrina José Buenas tardes Adiós Y si ya Sí, se viene Maña usted de mañana Que viene Se aboce a la clínica de mama Deja su carnet Y se viene Sí Para que aproveche Sí Porque Usted fue el día de hora Y Y mañana Pues van a hacer eso De aprovechar la ida Para ir a clínica de mama Y de paso Ir a radiación Y cómo se ha sentido Señora Lucina Yo no siento nada Porque tú ya sentías más Me sentía más No Él te pregunta Que cómo te sientes ¿Cómo te ha sentido? Sí ¿Y las nebulizaciones Sí las han hecho? Sí ¿Las nebulizaciones? Sí 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 Qué bueno Sí Sí Eso era lo que se esperaba Sí 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 A comparación de antes Sí No Y yo me siento más contento Que se amanece Porque yo dije Qué bueno Sí Ya no Lado que ya no Que ya no sufre Sí Sí Eso era lo que se esperaba Sí Bueno Para no hacer el video tan largo Porque me imagino que han de venir cansados Pues se van desde la mañana Y todavía tienen que descansar Allá no a dormir De las 4 de la mañana Nosotros primero en aquella llegamos a Changari Nosotros llegamos a Changari El chofer ¿Empieza a gritar? Sí Changari, Changari Y todas las llaves de remolín para amagar Como ahorita los taxis pegando Ajá Luego luego Pues sí Digo Para venir y llegamos Vamos a sentarnos como a Changari El día rápido Yo cuando vengo para acá me veo El autobús gordito Porque está ahí Sí Sí pues me imagino Desde temprano Y estar ahí al pie del cañón Sí Pero pues Bueno como les digo Para no hacer el cuento tan largo Miren Una familia de Long Beach Les mandó este apoyo Mil pesos Una familia de Long Beach De Long Beach Para que aprovechen ese Ese efectivo Para que se vayan Y pues tengan Lo ocupen pues para lo que es Sí Ok No sé si quieran decirle algo Señoras Señoras de Long Beach Muchísimas gracias Por el hermosísimo Y valiosísimo apoyo Que nos mandan Para los gastos de mi esposa Que está pues malita De su cáncer Ella iba evolucionando poco a poco Gracias a su apoyo De todos ustedes Les doy mil gracias Y que pasen muy bonitas tardes Y adiós Qué más les puedo decir Muchas gracias Ok Bueno pues como me imagino Que han de venir cansados De andar desde la madrugada De aquí Sí Ahorita apenas comimos ¿Qué comieron ahorita? Frijoles con ¿Con queso? Con chorizo Oh frijoles con chorizo Oh qué bueno Muy buenos Un chiquito bien picoso Oh está bien Un camarero Sí Bueno Pues los dejo que descansen Muchísimas gracias Gracias Por dejarme entrar Sí Me paso a retirar Sí, ándale ¿No se les mojó nada Allá adentro? No ¿Por la lluvia? No Ah, qué bueno Está bien tapado entonces Sí Ya nomás este Yo creo que ya no vamos Hasta el lunes ¿Hasta el lunes? Siguiente radiación Sí También tiene que completar las 10 Ajá Con esta Con la de mañana Serían 5, ¿no? 5 5, ok Bueno Tienen que ser 10 radiaciones Y ya mañana llevaría la mitad Sí Ok Bueno Pues adiós 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 Adiós